Bueno, también es positivo para esta Cámara porque como ahora usted tiene mucho tiempo libre, puede ver muchas series de televisión y sus discursos pues están muy bien ilustrados con citas cinematográficas. Pero verá, es que usted ha realizado una gestión nefasta para los españoles y completamente decepcionante incluso para sus votantes. Señoría, sí, veo series y películas, leo novelas y leo ensayos. Y le recomiendo que lo haga, que se reserve usted también tiempo para hacerlo, porque eso no le viene mal a ningún responsable político. Para no decepcionarle, le voy a referenciar una serie que me recomendó ver el presidente del Gobierno. La serie se llama Barón Noir. Allí se explica una lección política muy importante y que ustedes han experimentado en carne propia. La política, señoría, muchas veces consiste en ocupar espacios. ¿Qué espacio les queda a ustedes por ocupar? Ustedes fueron un partido muy importante en este país. Llamados a ser el gran partido bisagra que hubiera servido para mantener los consensos de un sistema político muy bien armado. Sin embargo, ustedes fueron ambiciosos e hicieron la apuesta del doble o nada. Y resultó nada. ¿Y sabe lo que les pasa ahora, señoría? Que ustedes no tienen espacio. Voy a hacer un augurio aquí en sede parlamentaria. Creo que a ustedes les va a absorber el Partido Popular. Y que al final lo que a algunos de sus dirigentes, cuando estén dentro del PP, les va a quedar, es básicamente competir con la ultraderecha para hacer ruido, no para gobernar España. Gracias. 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 Gracias.